Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Ahora con la aplicación móvil del Poder Judicial, usted puede solicitar desde su celular o tableta la hoja de delincuencia, consultar si le depositaron la pensión alimentaria, pedir una orden de apremio, ver expedientes electrónicos y otros servicios. Descargue la aplicación en el App Store o Google Play. Búsquela como Poder Judicial Costa Rica. Más información en la línea gratuita ochocientos ochocientos tres mil. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Presentamos Horizontes, un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional. Muy buenos días, buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, a este servidor, Edgar Uell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este. Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense y con nuestros agremiados. Efectivamente, hoy es día miércoles, los miércoles de cada semana, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se hace presente aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Antes de iniciar, solamente recordarles que ustedes pueden participar, como lo hacen todos los días, por medio de la línea de WhatsApp, que ya está habilitada para que ustedes puedan participar. La línea de WhatsApp nuestra es muy sencilla, anótelo ahí, si no lo tiene, agréguelo a sus favoritos. 83414142, esa es la línea de WhatsApp del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, para que usted participe hoy miércoles de la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 83414142, nos escucha por medio de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, y también, en simultánea, usted nos puede escuchar. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, escúchenos por medio de nuestra página de Facebook. La dirección es muy sencilla, para que usted ingrese también ahí, se la vamos a dar. facebook.com barra inclinada programa radialhorizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y luego solamente le da click al link que le hemos dejado ahí, al lado de la fotografía de nuestros invitados, que ya están con nosotros, para que nos escuche de inmediato, en su tablet, en su computadora, o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Bueno, amigos, hoy tenemos un programa especial, muy especial, diría yo, en la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hoy, el tema es 100 años del Instituto Nacional de Seguros, celebrando el centenario y su alianza estratégica con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 100 años, eso es lo que tiene el Instituto Nacional de Seguros en nuestro país, para hablar sobre ese tema, van a estar con nosotros la arquitecta Ana Quesada Oses, en la segunda parte, o ahora se nos va a incorporar, y también está con nosotros el doctor Hugo Quesada Monge, quien nos va a hacer el favor y el honor de ir conversando con nosotros, tanto sobre la importancia de estos 100 años del Instituto Nacional de Seguros, como, repito, se va a hablar sobre la alianza estratégica con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Doctor Hugo Quesada Monge, bienvenido a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Gracias por atender nuestra invitación, es un gusto compartir con usted, doctor. Buenos días, don Edgar, y la escuchas, el placer es mío, el placer es que me honra el Colegio de Abogados en darnos la primicia de este programa hoy, en los 100 años del INSS. Mucho orgullo de trabajar para esa institución y, obviamente, de atender al colegio. Aquí estamos para poder contar un poco de este centenario de cosas buenas. Pues sí, definitivamente son cosas buenas, así como usted bien lo está diciendo. Podríamos empezar por hablar acerca de la importancia de estos 100 años del Instituto Nacional de Seguros que se cumplen este 30 de octubre, 30 de octubre del 2024, se estará celebrando los 100 años de la creación del Instituto Nacional de Seguros que vino definitivamente a contribuir en mucho al desarrollo de la sociedad costarricense y muchas veces lo olvidamos porque lo vemos ahí, ya está, ya es parte de nuestro ADN, es parte del día a día de los costarricenses. Pero qué importante es destacar y resaltar la actividad que ha llevado a cabo durante estos 100 años, un siglo, el Instituto Nacional de Seguros. La escuchamos con mucha atención y con mucho respeto, doctor. Sí, don Edgar. Dicen que todo pueblo debe conocer muy bien su pasado para poder entender bien el futuro, el presente, y prepararse para el futuro. Eso lo he escuchado desde muy joven, mi papá lo repetía. Y el INSS es el mejor ejemplo de eso. Para poder entender el INSS de hoy hay que ir al pasado y entender qué sucedió y por qué sucedió. Hoy sí se cumplen los 100 años del INSS. Dos personas en la historia de nuestro país, el expresidente de la República, don Ricardo Jiménez Oremono, y don Tomás Soleil Güell. Ellos dos visualizaron un proyecto, sobre todo don Tomás, con aquella preclara visión de lo que él quiso fuera Costa Rica. Siendo el ministro de Hacienda, propone un proyecto en la Asamblea, un año antes, denominado Banco de Seguros de Costa Rica. No sé si me escuchan ahí bien, ¿sí? Perfectamente, le estamos escuchando, sí, señor. Perfecto. Así se llamó originalmente. Él propone un proyecto que se llamaba, o se llamó Banco de Seguros. Es importante que el reescucha comprenda, porque todos hablamos de seguros, pero hay veces no se entiende. Históricamente, hasta esa fecha, en todo el mundo, el negocio comercial de seguros lo manejaban compañías privadas. Hay que ver el contexto. Acaba de pasar la Primera Guerra Mundial, el mundo se estaba recomponiendo, países poderosos, Estados Unidos y algunos europeos, estaban reacomodando sus economías. Nosotros seguíamos siendo un país cafetalero exportador. Íbamos creciendo, muy lento, pero íbamos creciendo. Y don Tomás pensó y dijo, ¿por qué no administra el Estado el negocio de los seguros? Los seguros, dicho en forma muy sencilla, y siempre pongo este ejemplo cuando me toca explicar. Los seguros son como las rifas que hacemos, que hacen las personas, donde rifan 100 numeritos, y la mitad de lo que se recauda es el premio. Sabemos que solo una persona se va a ganar. En los seguros, miles, o en este caso millones de personas, aportan un dinerito para proteger sus bienes o sus vidas. Nadie quiere sacarse la rifa, porque nadie quiere ni morir ni chocar. Pero los que chocan, o los que fallecen, o los que tienen un incidente, de esa buchaca, de esa bolsa común, se le paga a esa persona, se le indemnizan. Una vez reducidos los gastos, lo que queda es ganancia para la empresa. Bueno, esa ganancia en esta época la tenían unas 8 o 9 empresas aseguradoras, todas extranjeras, todas extranjeras, alemanas, norteamericanas, inglesas, que dominaban el mercado casi de toda América Latina. En cuenta Costa Rica. Los principales seguros de la época eran los bienes patrimoniales, es decir, el seguro de incendio, temblor terremoto, bolsa de vida, seguro de carga, entre otros. No existía un montón de cosas que hoy existen. Bueno, pues don Tomás, muy sabiamente, y esto lo voy a leer porque en esta frase resume ese espíritu, visión que él tuvo. Planteó don Tomás, en la justificación de la ley, que el seguro es un problema de solidaridad humana. Un problema de solidaridad humana. Su monopolio por el Estado equivale a la asociación mutualista de la población del país, realizando el propósito de prevención por medio de la solidaridad de los habitantes. En resumen, don Tomás lo que explica, eso lo cita don Carlos Alfaro, un gran historiador costarricense, en su libro Nuestra Historia y los Seguros. Esa frase que para mí es el resumen del objetivo y la esencia de los seguros en Costa Rica. En Costa Rica. Básicamente él dijo, hagamos de negocios seguros un monopolio del Estado para que con el aporte de todas las personas que tengan seguro se puedan pagar los daños o perjuicios que sufren las personas aseguradas y eso cumple con una función solidaria. Y las ganancias que resulten del negocio vuelven o van a ser también de bienestar público. Aquí el concepto bienestar público es lo que hace que don Tomás convenza a 37 diputados, 38 en aquella época era una cantidad menor y el proyecto se vota prácticamente por unanimidad. Muy pocos se opusieron. ¿Por qué? Porque era, dentro de los argumentos que don Tomás explicaba, era que las ganancias del negocio en esa época se iban al extranjero y nada quedaba en el país. Además de eso, si no me lo permite, don Hugo, qué importante que desde hace 100 años estuviera pensando en la solidaridad del costarricense, uno de los valores más importantes que tenemos nosotros y que hay que fortalecer constantemente para seguir siendo una sociedad que acompañe uno a uno y así todos somos más fuertes. Continúe. A mí me gusta llamar en el fenómeno INSS del año 1924 una rareza económica. De hecho, un amigo una vez me dice, hubo eso que ustedes tienen de que quitaron el ejército, de que crearon la caja. Esas son rarezas económicas en América Latina y el mundo. Pues sí, somos un país de rarezas económicas que nos ha marcado esa diferencia en el desarrollo de nuestro modelo país. Lo que hizo don Tomás fue totalmente distinto a las tendencias que estaban en el mundo en ese momento. Y muchos lo vieron raro y tuvo muchos enemigos. Aquí hay que ser claro y esto muchas veces se olvida. Evidentemente, al hacer esto don Tomás y el Estado sostenerlo a través de los años hasta hoy día le ha generado enemigos pues de sectores que hubiesen querido que esta actividad estuviera liberada. Bueno, se logró, lo lograron en el 2008. En el 2008, como ustedes recordarán, 2008, se rompe el monopolio de seguros mediante la ley 86-53 se rompe el monopolio de seguros hasta la fecha. Llevamos ya 16 años. Pero de nuevo en la historia, antes de entrar en el hoy, cuando se crea el INSS, obviamente el Estado dispuso de cinco funcionarios si no más me acuerdo y alquilaron una oficinita ahí en el centro de San José. Y ahí empezó, ahí empezó la historia. Ahí empezó la historia. Los principales seguros de la época seguían siendo el seguro de incendios, segundo puertos moniales. Pero poco tiempo después, y eso es un detalle que mucha, mucha, mucha gente desconoce, poco tiempo después de creado el INSS, se crea la primera oficina de lo que hoy todo el mundo conocemos como riesgo del trabajo. y esa oficina que se crea para darle seguridad a los costarricenses, poco tiempo después pasa a ser administrada por el INSS. Pero ahora, más adelante les voy a hablar del sistema de riesgo de trabajo en Costa Rica. Otro detalle importantísimo en la creación del INSS es que desde un inicio casi todas las ganancias que tenía el INSS como entidad comercial del Estado casi íntegas se liquidaban anualmente al Ministerio de Hacienda. O sea, el INSS fue la primera institución pública de este país que producía en este caso servicios y las ganancias netas casi íntegamente pasaban al fisco. ¿Por qué al fisco? Bueno, para financiar el Estado mismo. Por eso, el INSS desde su existencia y hasta la fecha es lo que yo llamo un generador de ingresos públicos y un dador de bienestar social en lo que alcanza su cobija. Con los años el INSS fue creciendo en prestación de servicios hasta la fecha de hoy porque eso no ha cambiado la distribución de las ganancias del INSS una buena parte se va vía impuestos pagos directos por leyes especiales se va a las arcas del Estado hoy por hoy. Sobre los números del INSS también lo veremos después. Muchas veces como usted lo dijo al principio nosotros en la vida damos cosas por sentadas como si siempre hubieran estado ahí como si hubieran salido de la nada. No. Nada sale de la nada. Todos miramos hoy el edificio de la caja que representa la caja vemos una institución que se yo el INSS no se allá en este caso vemos el INSS ahí en el Parque España un edificio de 15 pisos esa es la cara visible del INSS es la fachada del INSS pero detrás de ese edificio hay aproximadamente con todo el grupo de INSS más de 5.000 personas que trabajan ahí como empleados en el caso de nosotros o si nos lo dije al inicio yo y mi equipo de trabajo somos agentes de seguros exclusivos del INSS que prestamos los servicios como contratistas por así llamarlo fuimos empleados en alguna época hasta el año 2000 pero ya eso no importa lo cierto es que seguimos trabajando para el INSS entregando lo mejor de nosotros ver al INSS ver ese edificio ahí significa una realidad que nosotros la vemos como tal pero llegar ahí a lograr tener un edificio de ese tamaño los recursos la cantidad de personas que trabajamos ahí llevó años años de esfuerzo hubo muchas intentonas durante sobre todo los últimos 30 años de privatizar absolutamente el INSS afortunadamente no se logró y espero que no se logre nunca ojalá que así sea ojalá que así sea es un criterio muy personal no voy a entrar en detalles el INSS ha trabajado bien históricamente por supuesto como cualquier empresa depende de quienes la dirigen pues así es el rumbo que tiene la empresa mejor regular o peor lo cierto es que el INSS ha hecho un buen trabajo en toda esta historia ha habido hay temas en los que yo como intermediario no coincido como el último tema que se discute de las famosas pólizas para los ministros y el presidente pero es un tema que corresponderá a ellos a esos políticos ponerse de acuerdo la conveniencia o no a la institución como tal hablo a la institución desde el punto de vista comercial es otra historia el trabajo del INSS es vender seguros no importa si el incorporador de seguros es el mismo estado eso no importa ya los aspectos ético-morales de un seguro es otra historia que no viene a caso de este caso me guardo esos criterios a la pregunta que seguramente usted tiene ahí listada ¿qué representa al INSS para los costalicenses? ¿qué es el INSS? todos sabemos por ejemplo claramente que el INSS produce electricidad que el INSS vende servicios telefónicos servicios de internet ¿qué es el INSS para los costalicenses? para los que compran ojo y para los que no compran seguros para los que conocen y para los que no conocen de seguros bueno el INSS como entidad representa muchas cosas vamos a ver por aquí tenía mis apuntes como dije hace ratos en poco tiempo después de creado el INSS se crea la oficina de de riesgos laborales o de perdón riesgos del trabajo el INSS crea un departamento lo que hoy llamamos salud ocupacional y desde ese entonces a cargo del Estado comienza a administrar todo lo que es en Costa Rica el régimen de lo que hoy conocemos como riesgos del trabajo años después allá por por el 81 se da la ley 62-27 ley de riesgos del trabajo que modifica el capítulo cuarto del código del trabajo esa ley le da la facultad absoluta al INSS para administrar otro seguro social en Costa Rica que se llama riesgos del trabajo aló me copia totalmente sumamente claro sumamente claro lo que pasa es que usted nos está llevando a través de la historia de sus 100 años del INSS y le estoy poniendo tanta atención porque usted lo expresa de una manera sumamente cara que realmente me agrada mucho y aquí estoy recibiendo y ya que lo interrumpí estoy recibiendo una gran cantidad de comentarios y les repito a los amigos y amigas que estaban en sintonía de este subprograma la voz del colegio de abogados y abogadas de Costa Rica que se transmite miércoles de cada semana de 7 y 20 a 8 y 20 dentro del programa de cultura ciudadana horizontes hoy está con nosotros el doctor Hugo Quesada Monge en breve también ahora después conforme va a hacer el programa se nos va a unir la arquitecta Ana Quesada Oces estamos hablando sobre los 100 años del Instituto Nacional de Seguros celebrando el centenario y su alianza estratégica con el colegio de abogados y abogadas de Costa Rica Don Bongo nos ha llevado y nos sigue llevando yo estoy encantado con el programa de hoy porque la verdad es que estoy aprendiendo mucho aquí todos aprendemos de nuestros invitados acerca del nacimiento del INSS y sobre todo los desafíos actuales que ahora después vamos a ver pero estamos hablando sobre su historia su fundación la solidaridad y el bienestar que ha generado durante estos 100 años durante este siglo continúen Hugo lo escuchamos con mucha atención y con mucho respeto aquí en la voz del colegio de abogados y abogadas de Costa Rica les decía a los radioescuchas que el INSS con fundamento en la ley 6227 ley de riesgo de trabajo que reformó el capítulo 4 del código de trabajo administra todo lo que es en Costa Rica el seguro social de riesgo de trabajo repito el seguro social de riesgo de trabajo nosotros tenemos todo el mundo conoce como seguro social a la caja pues no resulta que además de la caja está el sistema de riesgo de trabajo o el seguro social de riesgo de trabajo el INSS administra a todos los trabajadores del sector público y privado que son aproximadamente un millón ochocientos o un millón novecientos mil personas que son trabajadores asalariados e independientes algunos registrados en el INSS en el caso de que ocurran accidentes y enfermedades laborales el INSS lo administra desde hace ya más de casi ya cincuenta años exitosamente es uno de los pocos países vuelvo a repetir de esas cosas raras que tiene un régimen de riesgo de trabajo riesgos laborales monopólico administrado por el Estado en muchos países estos seguros este seguro es administrado y operado por compañías privadas pero los precios de esas tarifas son muy diferentes a los de Costa Rica cuando la gente habla de que es que mejor abrir para que otras personas vendan el seguro de riesgo de trabajo no señor el seguro de riesgo de trabajo las reglas que tiene son muy distintas a los seguros comerciales un seguro comercial es un seguro de un carro el INSS o cualquier compañía que lo vende un seguro vale no sé 300.000 colones pero hay 500.000 personas que tienen ese seguro entonces todos pagan se accidenta un porcentaje y ya las compañías tienen más o menos determinados por estadísticas cuánto tienen que pagar al año y hay un margen de utilidad el margen de utilidad no está determinado el riesgo de trabajo la ley estableció que no es un seguro para lucrar repito riesgo de trabajo no es un seguro para lucrar es un seguro social lamentablemente y digo lamentablemente cuando se da el TLC en el 2007 las reglas que quedaron ahí establecidas es que el régimen del riesgo de trabajo iba a abrirse iba a romperse el monopolio hoy ya pasaron 16 años y afortunadamente no ha pasado y yo espero que no pase se escuchan por ahí algunos rumores que hay algunas compañías interesadas lo que yo no me explico es cómo van a ser de una actividad como riesgo de trabajo que no es comercial hacer una actividad comercial es muy sencillo encareciendo las primas ¿y cómo las van a encarecer? bueno porque es un producto que se supone ya está por la libre según la sujece nadie se ha metido en la actividad comercial porque el INSS tiene o al ministro del 100% esperamos que no suceda nada al respecto riesgo del trabajo para que los costalicenses sepan porque tal vez no lo saben el modelo nuestro en riesgo del trabajo disculpen lo que voy a decir es uno de los mejores del mundo en la administración de servicios en todos los dispensarios hospitales clínicas y el hospital de trauma que tiene el INSS el nuestro es uno de las mejores coberturas que hay a nivel de América Latina indiscutiblemente y que es administrado por el estado a costos casi que o sea de hecho no hay utilidad hay un margen ahí creo que el 6% que establece la ley no de capitalización y hay que ver la labor que ha llevado a cabo el INSS con el hospital del trauma en los procesos de rehabilitación yo por cuestiones de trabajo he visitado en dos ocasiones este centro hospitalario del INSS el hospital del trauma y realmente es impresionante ver el trabajo que llevan a cabo ahí yo sinceramente no tenía conocimiento de lo que se lleva a cabo ahí hay historias de historias hablé esa vez con un muchacho que había sufrido un accidente muy muy fuerte y una amputación de una de sus piernas estuvimos hablando del tratamiento que le habían dado la recuperación que se le estaba dando el estado en que él llegó donde ya ahora aunque yo lo veía en condiciones difíciles él le daba gracias a Dios y gracias al Instituto Nacional de Seguros por el tratamiento y la rehabilitación al que estaba siendo sometido realmente es asombroso el trabajo que lleva a cabo el INSS ojalá ojalá amigas y amigos oyentes de la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica que usted no lo necesite que un familiar suyo no lo necesite pero en el momento en que lo necesita en ese momento un seguro solidario como son riesgos del trabajo es importantísimo ese tipo de coberturas para que sea en trabajo o por un accidente de tránsito o por alguna situación que nos lleve a este centro hospitalario del INSS sabemos que contamos con atención del primer mundo definitivamente si usted me lo permite vamos a ir nosotros me dice la compañera Marían que tengo que ir a la cabina central para un corte comercial vamos a ir a un corte comercial y retornamos en breve perfecto me quedo en línea si si por favor regresamos a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica ¿cómo solicitar medidas de protección por violencia doméstica? el trámite se hace en el Poder Judicial presentes en el juzgado que conoce estos asuntos ubicado en el lugar más cercano de donde usted vive de sus datos personales y cuente lo sucedido además puede aportar testigos y otras pruebas el Poder Judicial le dará las medidas de protección necesarias y una orden de protección y auxilio policial para presentarla ante la policía de su vecindario en caso que la necesite informes en la línea gratuita ochocientos ochocientos tres mil Poder Judicial fortaleza de nuestra democracia Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos Emergencias Médicas te brinda telemedicina médico a domicilio atención de emergencias traslados a citas y mucho más conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro emergencias médicas un médico a tu lado Whatsapp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al Whatsapp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos Y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge Usted habrá visto o escuchado que los aviones cuentan con piloto automático el cual administra el avión en vuelo cuando este se encuentra a una altura y estabilidad determinada y eso le facilita la vida al piloto Las personas también contamos con piloto automático es decir que muchísimas decisiones o acciones en la vida las realizamos en modo rutina por decirlo de alguna manera y así dedicamos el recurso mental a hacer otra cosa por ejemplo una persona puede estar cocinando y prestando atención a las noticias porque lo de rutina se llega a dominar conduce el carro y habla con otros pero si se presenta algo sorpresivo desconecta el automático y toma control es decir se concentra en una cosa para decidir bien mi mensaje hoy es desconecte el piloto automático si no lo ha hecho las cosas cambiaron y muchos de esos cambios van a ser permanentes quien no entregaba a domicilio ahora lo hace o lo tendrá que hacer si no utilizaba internet para estudiar o reunirse con otros ahora se hace y mucho se va a quedar así se complicó su forma de trabajar o de generar ingresos pues es la hora de pasar de la sorpresa el duelo y el automático a la toma de conciencia y reconocer que hay que retomar el mando de nuestra nave para una consulta gratis envíenos un whatsapp 714-0157 Carlos Monge te presento actuamos o hablamos retornamos a la voz del colegio de abogados y abogadas de Costa Rica el programa del colegio de abogados y abogadas de Costa Rica respaldamos el estado de derecho de Costa Rica retornamos retornamos gracias a todas las personas que están enviando sus mensajes dice por acá del 94-41 excelente cátedra sobre el INCH y todo lo que implica seguro la labor con bomberos ha sido relevante sería bueno que se coordinara también para ver otros aspectos ah bueno los aspectos del tránsito sería entrarle en mucho detalle los seguros de vehículos etcétera etcétera pero si realmente gracias a la persona que llama la atención sobre este campo igualmente el licenciado Soto desde Alajuela dice magnífico el programa de OICADE hasta mejor ese programa de la voz del colegio de abogados y abogadas de Costa Rica los felicito sigan adelante sigo sintiéndome orgulloso de ser parte del colegio de abogados de la oficina del despacho Benavides y asociados dice estamos en sintonía de nuestro programa el programa de los abogados y de la sociedad costalicense gracias por esta por esta celebración del INSS realmente es muy importante entender la historia para que podamos valorarla y defender una institución como el INSS otro por acá dice Marixa desde Montedioca dice por favor démenle las gracias al expositor que manera que se ve que lleva al Instituto Nacional de Seguro en su corazón es un costalicense de verdad es un patriota y gracias a la voz del colegio de abogados portadanos voy a llegar hasta aquí con los mensajes porque el tiempo apremia son las 7 y 54 minutos nos vamos a las 8 y 13 minutos así es que le cedo la palabra al doctor Hugo Quezada Monge que nos ha llevado y nos sigue llevando de la mano sobre estos 100 años del Instituto Nacional de Seguros y luego vendrá su hija la arquitecta Ana Quezada para hablarnos sobre la alianza estratégica entre el Instituto Nacional de Seguros y el Colegio de Abogados continúe don Hugo le escuchamos con atención con mucho respeto que aquí la gente estamos muy entusiasmados todos gracias gracias por los halagos en realidad son inmerecidos cuando uno lo siente es muy fácil hablar realmente y tal es el corazón para cerrar con riesgos de trabajo en el periodo 2022-2003 el INSA atendió en promedio 140.000 casos de riesgos del trabajo y eso representó indemnizaciones promedio en cada uno de esos años de 132.000 millones de colones ahora voy a aportar al cuerpo bomberos porque evidentemente como he hablado de la historia del INSA y su incidencia en el desarrollo del país y sobre todo el bienestar económico de la población otra apartado exclusivo del INSA es el cuerpo de bomberos todos vemos todos los días los bomberos para arriba y para abajo apagando incendios participando en obras de rescate y haciendo todo lo que ellos hacen pero pocas veces nos preguntamos quien administra el INSA quien no creo como funciona como opera en la mayoría de países en el mundo estas unidades de rescate son por ejemplo lo típico en Estados Unidos son administradas por los municipios ¿verdad? como entidades la mayoría semi privadas o semi públicas como ustedes quieran verlo en donde reciben subsidios pero están muy limitadas a cierto tipo de eventos y hay municipios que no tienen la capacidad de tener un cuerpo bomberos y entonces no lo tienen bueno resulta que en Costa Rica igual hubo gente previsoria que visualizó el tema de los bomberos y desde un principio desde sus inicios el INSS compañía de seguros de los costarricenses se ha preocupado por que exista un cuerpo de bomberos sólido y ha sido su financiador los cuerpos bomberos durante muchos años hasta hace unos 16 exactamente en 2008 era por así llamarlo un departamento más del INSS si bien ya tenía personalidad jurídica pero era una unidad operativa financiada íntegramente por el INSS y ¿de dónde sale esa plata? hasta la fecha ¿de dónde sale? de las primas que pagamos todos los asegurados una parte de esas primas financia a los cuerpos bomberos ¿y por qué financia el cuerpo bomberos una entidad pública? porque precisamente vela por el bienestar de la sociedad el bienestar para evitar incendios sofocar incendios rescatar personas etcétera 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 esa función pública de defensa de las personas y los bienes patrimoniales ante incendios en procesos remotos en Costa Rica la cumple el cuerpo bomberos y el cuerpo de bomberos es financiado por el INSS actualmente por el INSS y por las demás compañías de seguros valga la aclaración porque con la modificación de la ley un porcentaje de las pólizas de seguros patrimoniales se destina al cuerpo bomberos pero el INSS sigue financiando casi el 93% de los recursos del cuerpo bomberos por ejemplo para que tengan una idea el INSS recibe anualmente o al menos el dato que tengo del año pasado 25 mil millones en sus referencias directas es decir el INSS le da a bomberos 25 mil millones para su financiamiento eso incluye planillas maquinaria etcétera etcétera bomberos tiene 52 estaciones en todo el país más de 1500 empleados permanentes y cerca de 3000 bomberos voluntarios que bueno que bueno eso es el cuerpo bomberos en Costa Rica y cuando lo veamos pasar hacer su trabajo recordemos que el INSS es el papá así yo le llamo el papá del cuerpo bomberos en Costa Rica brevemente brevemente voy a hablar del seguro obligatorio automotor porque mucha gente también desconoce y hablan sin conocer el seguro obligatorio automotor es un seguro social exactamente igual que el riesgo del trabajo exactamente igual que el seguro de la caja lo que pasa es que igual damos por sentado y que eso es así eso se origina en la ley de tránsito 9078 que determinó que todo costarricense que circule por las calles del país debe tener un seguro básico ante un accidente tanto para cubrir que las la medicación el auxilio hospitalario de las personas tanto del conductor como de los peatones actualmente el seguro obligatorio automotor del INSS es de 6 millones por persona tan sencillo como esto si hay un accidente en donde alguien que conduce un vehículo mata y here lesiona a alguna persona se le va a atender en las instalaciones de la red de salud del INSS principalmente el hospital del trauma hasta por la suma de 6 millones de colones por persona ustedes dirán es muy poquito si es poquito es lo que el sistema actualmente puede pagar podría ser más si podría ser más pero habría que pagar un poquito más de nuevo es un seguro universal solidario establecido por una ley para todos los casarricenses que pagamos todos cuando pagamos lo que conocemos como el marchamo y cuánto pagamos bueno para que la gente porque la gente se dice si yo pago y marchamos 600 mil 500 mil bueno resulta que el seguro de SOA ronda más o menos el 20% de ese marchamo si usted pagó 150 mil 100 mil para poner un ejemplo sencillo 20 mil es lo que va a estar pagando por año si pagó un millón pues 200 mil es una opción de proporcionalidad más que todo relacionado con el valor del vehículo pero en lo que se refiere al SOA es un porcentaje que ronda entre un 19 y un 20% toda la discusión de quien tiene más culpabilidad si los motociclistas si los vehículos es otra historia aquí el asunto es que el INSS trata de dar un servicio universal y sobre todo solidario a toda la población de nuevo vuelvo a insistir es un seguro social imagínense que hay hay en manos del INSS definitivamente y que las empresas privadas estén también siendo supervisadas por un ente y que contribuyan así como lo hace el INSS como lo decía usted efectivamente exacto bueno menciono así el refilón para que ya doña Anae que es mi hija agente de seguros también hable un poco sobre el colegio el INSS maneja desde hace unos 45 años el museo de Jade que es una belleza una joya de la cultura y rescate precolombino de este país en otros países las compañías de seguros que son ageneradas por lo general tienen galerías de arte de grandes artistas compran invierten en arte etcétera etcétera como una actividad lucrativa tienen museos privados etcétera etcétera en Europa la mayoría de las compañías de seguros en el mundo digamos invierten en cultura sobre todo arte clásico gótico europeo renacentista etcétera como parte de sus inversiones en lo que son valores de capital bueno en Costa Rica afortunadamente digo afortunadamente el INSS decidió hace muchos años hacer una inversión pero en nuestra cultura sobre todo arte precolombino maravilloso como patrimonio como patrimonio de los y las costarricenses y hoy tenemos uno de los mejores museos en el tema del arte precolombino específicamente el JADE que sigue ampliando otras áreas de la cultura costarricense pero ahí está está en la avenida central este casi frente un poquito antes de la asamblea negativa para los que lo conocen esa entidad es es administrada financiada por el instituto nacional bueno maravilloso volvemos a hablar mucho rato porque estos temas me apasionan yo quiero aprovechar antes de pasarle la palabra a Ana Eri extender un enorme saludo un enorme saludo a todos los trabajadores y trabajadoras del INSS a todos los que han trabajado que están pensionados porque lo que tenemos hoy ese INSS te lo debemos a todas esas generaciones que pudieron hacer crecer al INSS desarrollarse y ser lo que hoy es esta institución insigne a los costarricenses que pensemos que cuando pagamos un seguro con el INSS y aquí debo decirlo con todas las sinceridades invito a todos los costarricenses a adquirir los seguros del INSS no somos la institución más perfecta del mundo pero somos la institución que pública de seguros una de las pocas en el mundo cuyas ganancias van o se destinan para actividades del bienestar solidario de nuestra nación y eso escútenme señores muy pocos personas o ciudadanos de un país lo pueden decir nosotros los costarricenses lo podemos decir el INSS no es perfecto no lo es y difícilmente llegar a serlo pero su objetivo original se ha mantenido en Colome hasta la fecha no dejemos que el INSS se debilite no dejemos que el INSS siga creciendo todo lo contrario entre más crece el INSS entre más seguros coloca entre los costarricenses recuerden además antes de pasar que el INSS tiene la garantía financiera del Estado costarricense y eso por ley solamente el INSS lo tiene ¿qué quiere decir? bueno ahí que el INSS siempre va a pagar así es que hay veces que el INSS le cuesta que pague no el INSS va a pagar siempre cuando corresponde pagar en derecho de acuerdo con un contrato excelente yo le voy a le voy a pasar ahora por favor gracias a Ana Evi ella es arquitecta es agente de seguros y le va a explicar un poco sobre todo al abogado oyente por qué nosotros estamos aquí en el colegio hace ya 31 años precisamente el primero noviembre de este año cumplimos 31 años de estar aquí en el colegio siendo los administradores de la oficina de seguridad social gracias doctor Hugo Quezada Monge por su participación si señor le damos la bienvenida a la arquitecta Ana Quezada Oces agente de seguros también bienvenida arquitecta a la voz del colegio de abogados y abogadas de Costa Rica gracias por estar con nosotros coméntenos usted en cuanto a los servicios que brindan el despacho la oficina de ustedes de seguros para todos los abogados dentro del y donde están las instalaciones de ustedes tengo entendido que están dentro del colegio de abogados como lo acaba va a decir el doctor Quezada bienvenida la escuchamos con atención con mucho respeto buenos días a todos los radioescuchas bueno el día de hoy verdad yo vengo a invitarlos a que nos escuchen que entiendan un poquito los servicios y como la oficina de seguridad social acá del colegio de abogados verdad les brinda una gama de diferentes servicios consultorías trámites para ustedes como abogados y abogados bueno nuestra oficina verdad inicialmente se creó desde 1994 con el régimen de seguridad social trabajamos estrechamente desde hace más de 31 años con ustedes la idea de nosotros es podernos enfocar brindar una atención especializada en los temas de seguros de vida gastos médicos responsabilidad civil y cualquier línea que tiene actualmente el Instituto Nacional de Seguros tanto seguros individuales como colectivos y para sus familias actualmente ustedes como abogados y abogadas al pagar la colegiatura tienen una póliza de vida de 5 millones de colonias y otra de gastos médicos de 1 millón 250 colonias cuando usted saldría de la colegiatura puede optar por estos beneficios adicionalmente se tienen otros verdad siempre y cuando usted esté siempre pagando la idea de la demanda de servicios que ustedes requieren como agremiados y agremiados hemos podido nosotros en nuestra oficina poder optimizar toda la oferta de seguros en la parte digital esto es importantísimo porque se brinda un servicio a nivel web y un servicio acá en nuestra oficina que queda en la sede de Zapote del Colegio de Abogados en frente a las piscinas nosotros obviamente tenemos la confianza de ustedes para poder atenderlos acá darle trámite a todos los seguros que ustedes nos indiquen y obviamente acompañarlos en el tema de cualquier trámite cualquier solicitud o cualquier otra consultoría que ustedes necesitan en el tema de los seguros la idea es pues nosotros seguir comprometidos verdad siempre brindándoles un servicio y obviamente avanzando en este tema los desafíos que nos tenemos actualmente en la parte de los seguros en la parte de los servicios y en la parte de la tecnolos además comentarles verdad que actualmente nuestra oficina está en la renovación del seguro de responsabilidad civil para notarios seguro verdad que tenemos conocimiento que es obligatorio para todos los notarios para poder ejercer libremente su profesión la renovación se hace muy fácil cualquier consulta nosotros la podemos hacer mediante llamada pueden visitar la web de nosotros el teléfono sería 2280 7775 ahí les podemos nosotros acompañar en todo el proceso del cual como les estaba comentando también lo hicimos digital para poder facilitarles todas estas herramientas y que ustedes puedan de una manera en 5 minutos realizar la renovación y también este espacio lo permite voy a repetir el número telefónico 2280 7775 el horario el horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes en en las instalaciones de este de el del colegio de abogados y abogadas de Costa Rica correcto exactamente el correo también se lo vamos a indicar por si tienen alguna consulta el correo es rcnotario ins arroba abogados punto or punto cr con el tema de notarios ahí pueden escribirnos vamos a estar en un momento hasta responder todas las consultas que ustedes tengan respecto a los que ya nos acompañan en este seguro y a los que van a tomarlo por primera vez estamos abiertos a cualquier consulta que ustedes indiquen muy bien yo creo que la información que usted nos ha brindado es sumamente clara yo quisiera robarles un un segundito nada más que tengo por acá unos anuncios por parte y ya nos vamos a despedir unos anuncios por parte del departamento de comunicación del colegio de abogados dice el primero el colegio de abogados y abogadas de Costa Rica y la comisión de derecho constitucional realizará la tercera actividad en conmemoración del 75 aniversario de la constitución política de Costa Rica se realizará este jueves 31 de octubre en la sede del colegio en Zapote el segundo aviso dice también las sedes regionales del colegio realizarán constantemente capacitaciones el próximo 31 de octubre realizarán de manera virtual la capacitación sobre el tribunal de familia en el código procesal de familia será impartido por el señor Alexis Vargas Soto las inscripciones se realizarán en la página www.campusvirtual abogados.cr el costo es de solamente 5000 colones y el último aviso dice el 5 de noviembre el departamento de sedes regionales realizará de manera virtual la capacitación sobre la redacción de la demanda y dirección de procesos según el código procesal de familia será impartido por el señor Naín Monge Segura el costo es de solamente 5000 colones también deben inscribirse en la dirección www.campusvirtual abogados.cr esos son los avisos que nos da la oficina de comunicación del colegio de abogados y abogadas de Costa Rica ahora sí arquitecta yo sinceramente le agradezco muchísimo la información el tiempo se nos fue no sé si usted desea agregar algo en 30 segundos para que Don Gogo también se despida bueno Don Edgar aquí estoy yo ya ok bueno Don Edgar en realidad estos espacios son muy importantes muy útiles sobre todo para uno poder transmitir información de cómo son las cosas lamentablemente hay veces estamos por hecho cosas nos preocupamos por conservarlas mejorarlas nosotros hemos tratado acá en nuestra oficina del colegio mejorar todos los días no todos los años todos los días porque ustedes los abogados y abogadas afortunadamente son muy exigentes y cuando a uno le exigen tiene dos opciones o mejora o se va nosotros hemos optado por la primera mejorar de nosotros excelencia de servicios y en el INSS lograr buenos productos buenos servicios porque un seguro como agente de seguro les digo un seguro es muy bonito la gente viene habla tiene un buen discurso pero un seguro se prueba su funcionamiento cuando hay un reclamo muy bien ahí donde uno dice es o no cierto lo que usted me dijo nosotros tratamos de que siempre sea cierto gracias doctor nos dicen que ya el tiempo se nos fue muchísimas gracias a usted las gracias y buenos días a todos feliz aniversario gracias gracias deseo reiterar agradecimiento al arquitecto ana quesada oces agente de seguros al doctor hugo quesada monge por habernos colaborado hoy aquí en la voz del colegio de abogados y abogadas de costa rica con el tema 100 años del INSS celebrando el centenario y su alianza estratégica con el colegio de abogados y abogadas para todos los abogados que quieran hacer consultas sobre seguros 22807775 nos vamos amigos miércoles de la próxima semana siempre aquí 96.3 regresa la voz del colegio de abogados y abogadas de costa rica en 96.3 radio centro para todo costa rica dentro del programa de cultura ciudadana de horizonte buenos días te brinda telemedicina médico a domicilio atención de emergencias traslados a citas y mucho más conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com afiliate al 22904444 emergencias médicas un médico a tu lado ¿necesita acceder a un servicio en línea del poder judicial? si no cuenta con firma digital debe presentarse por una única vez en cualquier oficina judicial portando su documento de identidad para crear su acceso al sistema de gestión en línea esto le funcionará para todos los servicios en línea como la revisión de expedientes entre otros en caso de inconvenientes o dudas sobre el usuario y contraseña comuníquese a la línea gratuita ochocientos ochocientos tres mil poder judicial fortaleza de nuestra democracia